¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás es desesperada, equivocada sin tu amor. Sé que no te importo y al irte de aquí me dejo llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida sin ti no es nada. Equivocada sin tu amor. Esta vida sin ti no es nada. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás es desesperada, equivocada sin tu amor. ¡Gracias!